Música Esta calle está muy mala el río, aquí se está botando mucho, estamos bajo lluvia en peligro Hace un desastre, el río ha acabado con las calles, esperamos que las autoridades sean competentes y que vengan y arreglen esto ¿Cómo se lo hacen ustedes en los tiempos de agua? Adiós, brincando y poniendo camas en bloces y cosas así Tienen más o menos 3 o 4 meses que están malas, malas Queremos que no se arreglen esta calle, que esto está muy incómodo y mudo, que arreglarlo Ahora mismo por aquí no vean paso Hay que arreglar estos caminos porque para acá que nosotros trabajamos, vean cómo están estos caminos Música